¿Qué cocinamos hoy? Quédate con nosotros hasta el final y lo sabrás. Soy María y gracias por visitar nuestro canal. Estamos atravesando un poquito de camino de Ripio, pero ya llegando al asfalto que pertenece al puente Vanegas, el puente más largo de Bolivia, que tiene casi un kilómetro y medio de extensión y que atraviesa el río Grande, un río que acompaña cientos de kilómetros del oriente boliviano. Es muy bonito atravesarlo en esta época seca, no hay tanta agua y vamos acercándonos a nuestra cocina en el campo. Acompáñanos. Y aquí estamos en la estancia de nuestros amigos. Los amigos pueden ver al aire, libre, disfrutando. Quería acercarme más a este caballito, pero dice que este no es manso. Así que lo tenemos más de lejito. Un día para poder disfrutar al aire libre. Y llegamos a esta belleza. Miren, el horno de barro y también la cocina de barro. ¿Qué les parece? Ahí está la huachinga. Y custodia, ¿no? La huachita. Y nuestros amigos nos siguen invitando a conocer los animalitos que tienen en su propiedad. ¿Qué les parecen estas huachitas? Dicen que esta huachita blanca estaba solita, apareció solita en su propiedad. Así que bueno, tocó criarla y como la ven es súper mansita. Y aquí nuestras amigas que son las que nos dan la guía por su propiedad. Y bueno, yo aquí también aprovechando que me saquen una fotito con este bello animal. Excelente. Muy bien. Parece un perrito, ¿no? ¿Vas a sacar una foto? Te sacó. Como este cebú ha sido criado de forma muy mansa y tranquila, nos permite montarlo por lo menos para la foto. no nos animamos a andar en él. Queremos mantener la paz y la armonía, pero disfrutamos mucho de este momento muy agradable. Queda como camello ahí, ¿vale? Aquí ya estamos haciendo unos horneaditos. Toma dos. A ver, díganos lo que tiene doña Marlene. Bueno, los horneaditos. Esto es una rosquita de maíz. A la rosquita, ahorita esto tiene yuca y harina selecta. Un kilo. Lo que da esta bolsita. Ya. Y se le echa un poco de manteca, un poco de sal, sal al gusto, también azúcar y después se lo entreviera con queso. Muy bien. Y se le va sacando los tronquitos de la yuca. Si ya tiene algunos tronquitos de la yuca, hay que sacárselo. Así sale bien suave. Sin duda. Perfecto. ¿Y cómo están los comensales? Bien. Bien. ¿Y se amasa hasta que se pueda hacer bolita? Sí, hasta que se puede hacer bolita. No tiene que cobrar así. Ah, eso hay que seguirlo. Sí, hay que seguirlo. No tiene que cobrar así. Así que hay que seguir avanzando. Seguir avanzando leche para poder hacer las rosquitas. Como han podido notar, toda la leche que usamos es la que se ordeña de directo de las vacas y mayormente se hierve por seguridad y por durabilidad. Pero en esta ocasión estamos ya armando las rosquitas. Justamente tiene ese nombre por la forma circular que recibe donde se cierra. Pero puedes darle la forma que más te guste. Lo importante es que sea parejo para que pueda después coser en el horno de barro que ya está calentando. ¿Qué tenemos señora Iris? Este es cuñapé que lleva almidón, yuca, cal, azúcar, huevo y mantequilla. También se le echa leche y también no nos olvidemos de echarle el polvo de hornear para que salga muy rico y mucho queso. Muy bien. Aquí ya le va dando forma al cuñapé. Se va poniendo en la lata. Alguien no aguantó el cuñapé y se puso a comer otra cosa. Otro estilo del cuñapé. Con quesita encima. ¿Qué tal va? Muy bien. Esto se va al horno de barro. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a hacer un quesillito. La leche la cuajamos, luego se hizo cuajadilla, la batimos y luego salió de la cuajada. Pero hay que asentarla para que para que salga un hay que para que para para esprimirla. ¿No puede mostrar? Sí, ya va saliendo ya. Este es el quesillo. Quesillo, queso, cuajada, no puede hacer. Y aquí tenemos este delicioso resultado. El quesillo hecho aquí por mi amiga. ¿Qué les parece? Por mí les cuento que está riquísimo. Y ahora acomodando el horno. Estoy bajando el horno. Tenemos una peza y el lazado también. Aquí se está preparando para poner una peza al horno. Y viene por allá, se da la vuelta, hay que barrer el horno. Le dice barrer. Estamos aquí ya sacando las rosquitas. Ya el horno, como han visto, se barrió y vamos de a poco agregando, horneando las diferentes preparaciones que hemos hecho. En este caso, empezamos con las rosquitas. Vamos a seguir después con los cuñapés. Con cuidadito lo vamos sacando para no quemarnos. Había tenido su ganchito. Concéñale, enseñale. Está cocido ya, ¿no? Está cocido. O sea, que le falta. Lo que le tiene la miradita. ¿Ves que le falta, Un poquito me duda acá abajo. Sí. Un poquito, ¿no? Un poquitino más. ¿Qué tal la experiencia? Buenísimo. Está buenísimo cocinar horno a barro. ¿Le falta este? Un poquito. Este le falta más, ¿no? Sí. ¿Qué tal su alumno? Bien. Sí, buenísimo. Adelísimo el hombre. Aún retingo más la base. Ahora sí, ya tenemos los cuñapés. Cuidado. ¡Uy! Buenísimo. Cuñapés hecho en horno de barro. Riquísimo. Huele a leña. Mostralo, a ver qué tal salió. Riquísimo, riquísimo. Esperamos que este video te haya gustado. Por favor, compártelo con tus amigos, danos un like, suscríbete a nuestro canal. Gracias.